Muy buenas flipados, soy Cerdorian, en este vídeo os vamos a presentar un pequeño gameplay y review de Tom Clancy's The Division, la beta. Mucho menos va a estar la mayoría de las cosas guapas que van a meter dentro del juego. La historia principal no está muy todavía descubierta, se lo han puesto un poquito así por encima, o sea que igualmente por lo poco que todavía he probado un poquito para linkearme los botones y todo el tema de las skills y todo a mis periféricos guapos, he probado un poquito, está muy chulo, así que también han encapado un poco el tema de creación de personaje, pero bueno, por lo menos algo chulo vamos a poder coger, vamos a coger al Barber, ¿Dónde estás Barber ahí? Ahí está. Mira, os enseñamos la primera horita de gameplay. ¡Aguanta! Aún no es tu hora. Oye, te vas a poner bien. Dios, pero si estás mejor que yo. Joder, la explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo, es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto, si miráis a vuestra derecha, podréis verla. No, nos prometo que no va a ser como... como en la beta del Battlefront. Tengo más información sobre la primera oleada. Todos han muerto o desaparecido. Estamos solos. Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo. JTF-68 a torre. Diviso Hudson. Sí, llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti, no hay otra. Dios quiera que tenga razón. ¡Bienvenidos a Hudson Pierce! No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. Nadie se va a rendir. Recuperaremos la ciudad. ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! Pues vamos avanti. Lo primero de todo es que os echéis un vistazo primero al tema de las habilidades y al mapa. Vamos a familiarizaros un poquito. Una vez estéis un poquito más dentro de la primera base de peña y de oficiales, os irán dando misiones. Ahora lo explicaremos un poquito mejor. También el tema de ciertas habilidades. Primero empezamos con solo una casilla. Así que yo por lo menos lo que seguí me pongo es para rastrear a la gente. Esa es una pequeña sonda. Luego también tenéis una granada. Una granada adhesiva y luego un escudo. Se irán actualizando varias después a medida que subáis de nivel. También haciendo pequeñas actualizaciones bastante pepis. Luego el tema del inventario. Como podéis ver, cierto equipo nos irá dando más protección. O cierto... me parece que ciertas... skills. Así que vamos a darle ya chicha y vamos avanti. Vamos hacia el nexo. Decido es que no estoy muy al día de... Como podéis ver en el vídeo del Battleborn. El tema de juegos en este estilo de cooperativo multijugador. Se me escapa un poco. Este día es que fuéramos al oficial. Le ponemos algo de información. Mucho burro agente. Mira. Odio ser yo quien te lo diga. Pero tenemos mucho que hacer. Así que recuerda. Lo mejor para este tiempo es la lana. No la fibra sintética. A mí me han puesto con esto de la radio. Porque tengo ciática. Pero puedes contar conmigo para cuando necesites información. Sí. Claro, está bien. Como podéis ver nos hagan información. Luego podremos comprar armas. Ahora vemos que tampoco vamos a poder hacer mucho. Simplemente reabestecernos y ya está. Buscar amigos. Que se dan bajo en la beta. Tenemos 3 granadas. 2 medkits. Vale, perfecto. A ver. Lo dejo hasta vacío. Eh. Pues nada. Que le pasa que está tonto. No puede leer. Buar. Si. Buar. Vale. Me parece chicos. Lo primero que ha pasado ya es que se ha quedado apuntado en. Genial. No me lo puedo creer. Acabamos de entrar y ya hemos encontrado un bug. No sé. No sé. No sé dónde tenemos que ir. Vamos a ir al traste y ya está. Es que no. Claro. No nos lavarán a menos de que no vayamos. Me cago en la leche. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Confiemos en que no se quede demasiado bugueado. Vamos a empezar con las principales. No nos confies mucho de ir en plan loco. Porque antes me ha pasado que el anterior. Voy a ir así en plan crazy. Ya me he encontrado unos. Zumbaos que me han querido matar. Veis que por ahí encontraréis. Un montón de misiones secundarias y alternativas. Nosotros vamos a centrar ahí directamente a la nuestra. Oul. Ya. ¿Llevas pasta? ¿Llevas pasta encima, eh? ¿De qué marcas ese reloj? La ciudad se ha ido al carajo. No tienes que sobrevivir a esto para no joder a alguien. Y más. ¡Arrodíllate! ¡Que no escapes! ¡Nadie va a tener un mal día! ¡Nadie escapa de nosotros! ¡Está ahí escondido! ¡Al estómago! ¡Que esto es mal! ¡Meto! ¡Joder! ¡Yo puedo! ¡Qué niño tal culo! Bueno, pues como podéis ver, aquí está el primer encontro de las que hemos encontrado. Nos hemos comido los medpits Quien quiera que seas, estamos bajo fuego intenso No sé cuánto podrás... A la mierda, aceptaremos lo que pueda atarnos ¿Cómo has accedido a mi línea? Os cubrimos las espaldas, haced lo posible por no disparar a nadie que intente ayudaros, corto Alerta, accediendo a los canales de radio de la JTF Unidad 43, os informamos de que se aproximan agentes de The Division a vuestra posición Ya era hora de que mandareis ayuda, ¡que vengan ahora mismo! Foster, necesitamos ayuda en las escaleras, Martínez, Cuadro Flanco, ¡vamos, vamos, vamos! Hay un montón de follón por todas partes ¡A la mierda! 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 ¡ No, 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 ¿dónde vas? Lo que ha sido sin querer, tío. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me parece que lo hemos liado y le hemos disparado a uno de... a un jugador, a un player, creo, y lo que nos ha matado ha sido él, pero bueno. ¡Más imbécilas en el radar! ¡Un momento para recargar! ¡Más imbécilas en el radar! ¡Decida de programa! ¡Está desorganizado! ¡No detenemos! ¡Está desorganizado! ¡No desesperar! ¡Combustión! ¡Más imbécilas en el radar! ¡No desorganizado! ¡Oh sí! ¡Mátalo! ¡Más imbécilas! ¡Necesito un momento! ¡Segip echando! Son como buitres carroñeros Maldito estúpido Maldito estúpido Maldito estúpido Maldito estúpido Maldito estúpido Maldito estúpido The Division nos ha salvado el culo Gracias por el informe, Escuadrón Bravo Eh, no bajéis la guardia ahí fuera Me alegro de que estéis bien Ahora reconstruir nuestra base Entra y échale un buen vistazo Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino Vamos a hacer esto juntos Muy bien, bueno pues parece que nos hemos pasado la primera visión Ceja A ver que leches nos han dado Bueno, no nos han dado nada Un telóser pequeño No se puede poner nada Nivel 4 Menos equipado Maldito Nah Entonces, ¿qué ya los hago yo? Ah, vale, vale, vale ¿Sí? ¿Lo hemos abierto ya? No Entonces todavía estoy en nivel 4 Madre mía Pues nada chicos, vamos a seguir matando un poco Dos objetos nuevos Vale, pero ¿qué objetos nuevos son? Protección Ah, amigo Oh Nivel 5, vale Vale, ahora lo entiendo Nivel 4, vale Ahí está ¿Y estos? No he recibido materiales Oh Ah, contaminados Vale, vale Vale, bueno Nos vamos haciendo una idea Por lo que he visto también van colores, ¿no? Supongo que eso será Si son mejores o peores Muy bien Sistemas de ventilación y purificación activados Nivel de contaminación bajando Agente, hay que poner la base a punto Y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad Nuestra base de operaciones tiene potencial Pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha Y para hacerlo necesitamos a gente que sepa lo que hace Como doctores Hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden Pero la zona es un infierno Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde Tráelo de vuelta Le necesitamos para establecer un ala de seguridad Y será una inyección de moral Hay que restablecer los servicios básicos Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá Había un tío al cargo de eso Pero algo le pasó cuando nos rescataron Sin él, no tendremos luz Isaac puede aplicarse a cada ala de la base Y sincronizar su progreso Para que tengamos un panorama general de su situación Y cuanto más estable sea esta base En mejor forma estará la ciudad Perfecto La política de la base de operaciones será expulsado de la zona segura Tengo una cosa aquí que tiene en tu nombre escrito Vendedor de armas Tengo lo mejorcito de Nueva York En fin, menuda detención Vendedor de modificaciones A ver si este board sí que funciona Vale Ok Ahora ya nos descubre Tomás Los encejas Vamos a ir He oído que los presos se han mudado entre los generadores El ala médica es un desastre ahora mismo Cuando traigamos a esa virologa Podremos formar un equipo Investigar el origen del virus Y empezar a producir medicinas Para los civiles Y para nosotros Vamos a activar Vamos a activar Y vamos a hacer alguna de ellas El ala de seguridad necesita cariño Y el capitán Benítez también La JTF leadora Puede movilizarnos y conseguirnos la información Y tropas que necesitamos Para echar a nuestros enemigos de las calles Mensaje del sistema de emergencias Se prohíbe la entrada al laboratorio A toda persona no autorizada El ala de tecnología ha tenido días mejores Pero con Rhodes aquí iría mejor Guarda muchos trucos bajo la manga Era de una EPSD Sabe más de lo que te imaginas Sospecho que será muy útil No voy a poder acompañarte ahí fuera No mientras tenga la pierna así Haré lo que pueda desde aquí Me moría de ganas de combatir He estado entrenando durante toda mi vida Para esto Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie Para que no afectara tu rendimiento Cuando te activasen Yo lo intenté y no ha servido de una mierda Porque estoy enamorada de mi gente De mi ciudad Y las vamos a recorrer No puedes Sí, vale Sí Confían en nosotros No podemos fallarles Pues no los fallamos Todavía están ahí liados Oh, sí, por favor Vale, entonces ahora Una banda se ha adueñado del Madison Square Garden La JTF y el CERA están usando el lugar como un hospital de campo Pero llegó un gran número de enemigos armados Ahora tienen a los médicos como rehenes Los necesitamos, especialmente a Jessica Candle La viróloga al mando Encuéntrala Envíala a la base Y despeja la zona de enemigos Vamos a hacer la misión principal Y nos vamos a dejar de rollos de secundarias Y luego ya chicos Pues Os aconsejo que compre y se lo puede Yo seguramente me lo compre Y a ver si puedo liar Hacer al pescaete O O abecilín Para que también lo pillen Hay muchos enemigos dentro, agente Tienen a la doctora Candle y a sus médicos rehenes Necesitamos ese personal en nuestra base Para operar nuestra ala médica Aguantaremos aquí para cubrirte Cuando recuperes al personal médico Lo escoltaremos hasta la base De momento vamos a cambiar un poquito la táctica Me cago en la leche No es coña Imbécil ¡Cubridme! Vuelve ¡Chien! ¡Cubrid! ¡Cubrid! Un respawn, ¿no? Perfecto. Si me conectas al sistema de seguridad puede que localice a Candel. Solo puede utilizar la pistola con mi escudo. Estoy dentro. A ver qué encuentro. ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candel y los suyos están tratando a los heridos. Será por eso que los mantienen con vida. Parece que tienen gente arriba en un restaurante. Hay muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos. Mierda. 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 Tenemos compañía. Ocho de esquina ahí. ¿Hay algo ahí? ¡Tenemos compañía! ¡Ocho esquina ahí! ¡Vamos de caza! ¡Ay, el güey! ¡Si veis algo, matadlo! ¡Disparad o matad si veis algo! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos de caza! ¡Ay, el güey! ¡Vamos a caer! ¡Aquí eres! ¡Vamos de caza! ¡Vamos de caza! ¡Vamos de caza! ¡Vamos de caza! ¡No lo cargaré! ¡Que alguien me dispare ya! ¡Le veo! ¡Está ganó el cárcel! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tenéis que mantener el ritmo! ¡Sacadlos de ahí a tiro! ¡No te gusta! ¡Detectados más enemigos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Vamos! ¡Aquí está! Tenemos que sacarlos de ahí, por la espalda Detectados más enemigos 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 No, solo de nivel todavía Me cago en la leche ¿Pues cuánto falta para subir de nivel? Nivel 4 Bueno, vamos allá Se dice que se ha encargado el lugar Le habría roto el corazón a mi padre verlo así Antaño veíamos partidos juntos allí Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante Lo hacemos por ellos, agente Al ataque Vamos a quedarnos con la sonda Para llegar al COVID tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas Antes había muchísima gente enferma aquí antes de que les dispararan Así que ten cuidado porque no creo que nos den de baja por enfermedad A ver, entonces Resistiré pase lo que pase No puedes matarme, soy como una cucaracha Bueno, somos que hay civiles La ley del más fuerte manda No puedo creer que esté todo así Por mí vale La ciudad ya era un asco antes de esto La ciudad se ha ido al carajo No confiéis Mira, en el Last Man Battalion están como cabras En el LMB están zumbados La ciudad se ha ido al carajo Hay que ser muy pronto para venir solo Ya está muerto Un blanco pati Está muerto, capullo Matarle de una vez Tengo que recargar Malvito Con el mil parando Tenemos que hablar Nada No durarás Mantener la cabeza agachada y no hagáis ruido Advertencia Enemigos detectados Necesito más munición Matadlos a todos Cuidado, tío Acredilladme Vamos a matar a estos cabrones Cabrones Solo hay que esperar No Cogedla Mierda No Solo hay que esperar La escolta recibe fuego intenso de saltirador Estamos atrapados No vamos a poder cruzar A menos que alguien suba aquí arriba Y se encargue de estas armas Ahí lo tienes, agente Mopeos, gente Por donde hemos venido Tenemos escoltas y aguantamos un poco más bounces Lo... No P быв tuber No De טוב No No Mable sponsors Os Necesito De lazım Sin Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Advertencia! ¡Se acercan más enemigos! ¡Advertencia! ¡Se acercan más enemigos! ¡Advertencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, vale! No sé qué no me haré Ya hemos rescatado a los médicos Candle y su equipo están bien Ningún herido Ese es un buen comienzo, agente Me habría encantado cubrir tu espalda allí Pero creo que hacemos un buen equipo aún así Cuando vuelvas a la base hablaremos con Candle Y veremos qué puede hacer por nosotros Bueno, bueno Vamos a ver Oh, ya tenemos nivel 5 Ya podemos escoger un par de habilidades Muy bien No vais a poner en la venta Ventajas No vais a poner en la venta Vale, a ver el inventario A ver, nuevo Menos DPS, más DPS Ordenar por calidad, no Ordenar por Sí, bueno, perdón por segundo 1.500 1.046 Ok Ya está aquí Una esclava de recluta 15 Y esto tiene 13 Atributos secundarios Ok Y esto ahora Esto nos tenemos que espalda un poquito más Para saber cómo funciona Ah, pues te lo he revestido Bueno, pues como podéis ver hay algunos Puntel láser y esto Puntel láser y empuñadura Vale, pues vamos a ponerlo en Ah, no Era esta Ok A ver las modificaciones Lo primero la empuñadura Vamos a poner Empuñadura angular roja Ok Y el puntero láser Sí, está Oh, qué chulo A ver Ah Ok ¿Dónde está la soñeritanga esta? ¿Dónde está la soñeritanga? Ok Ok ¿Dónde está? Oye Creo que me estoy congelando Ah, en la base Muy bien, muy bien Lo que A ver si No se puede ir No se puede ir No se puede hacer viajes rápido No se puede hacer viajes rápido No se puede que No se puede hacer viajes full No se puede hacer ya No se pot Julian haciendo alguna partidita más al Tom Clancy y si no pues seguramente nos lo compremos en cuanto podamos y seguiremos haciendo más vídeos depende de si queréis que sigamos grabando sobre Tom Clancy o bueno ya nos diréis ¡Aul chicos! ¡Hasta la próxima!